El mayor esfuerzo no es yo preocuparme por mis hijos, que lo hago, me preocupo, cumplo como padre, pero mi mayor preocupación es hacer la obra de Dios. Esa debe ser tu mayor preocupación, porque al final todos te van a dejar, todos te van a dejar, el único que no te va a dejar a ti es Dios. Dios te guiará más allá de la muerte, cuando todos te abandonen, cuando todos te digan un adiós o un hasta luego, Dios enviará a sus ángeles a buscarte para ir a su presencia. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Eso es lo que va a hacer Dios. Y tú tienes que tener seguridad en eso, tú tienes que tener seguridad. Cuando tienes seguridad, tienes confianza y va a ver la diferencia al tener seguridad. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 23, Jesús nos habla allí de la historia de un hombre. Un hombre que trabajó duro, hermano, porque hay gente que trabaja duro y no es malo que usted trabaje duro, pero como le dije, haga un equilibrio. Trabajó duro por lo material. Tuvo una gran cosecha en su trabajo de agronomía. Y fue tan grande su cosecha, nos narra Lucas, que lo que él tenía de depósito allí no era suficiente para toda esa cosecha. ¿Está escuchando? Lo que él tenía de almacenamiento era pequeño. Entonces dijo, voy a hacer una cosa. Voy a construir unos almacenes más grandes. Era muy pequeño y la cosecha era muy grande. ¿De cuál es el fin? Almacenar. Voy a hacer lo más grande para almacenar. Qué lindo hubiera sido que usted dice, bueno, yo todo eso no me lo voy a comer. Voy a compartir con los necesitados, ¿cierto? Pero voy a hacer lo más grande, ¿para qué? Para almacenar. Y lo hizo más grande. Entonces cuando todo estaba en full lleno, entonces se paró y dijo, alma mía, aquí tiene muchos bienes para disfrutarlo. ¿Y sabe qué sucedió? Que esa noche alguien tocó. Alguien tocó. Cuando estaba pensando en disfrutar, alguien tocó. ¿Quién es? Soy yo la muerte que vengo a buscarte. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Se preparó para muchas cosas. Menos para la muerte. El arrepentimiento se nota con el cambio. Por eso la persona cuando tú tienes a Jesús dice, que eres diferente, que tú haces la cosa diferente, porque tú estás arrepentido, si no le hiciste igual que ellos. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8, mira que dijo Jesús, hacer pues frutos, ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Eso no es un invento del pastor Guzmán. Eso está allí. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis, porque tú que dices Señor, Señor, hermano. La gente, tanto gente que dice cosas por diferentes objetivos y proyectos y propósitos. Entonces, cuando tú vas a los frutos, los frutos no pueden engañarte. Una mate mango es mango. Si es cambul, es cambul. O banano es banano. O si es naranja, es naranja. O no es así. No te va a engañar. Tú lo estás viendo, aunque hay frutos que se parecen. Usted ve una mata de banano y se parece quizá a una mata de plátano. Hay unos bananos que son grandísimos. Pero son bananos. Usted ve la hoja y se da cuenta. Pero hay hoja que se parecen a las otras. O sea, hay gente que se parecen, pero los frutos son diferentes. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. No, que él es bueno, él es muy bueno. ¿Y los frutos? O sea, no te lleves de la actitud de la persona. Busca los frutos. Los frutos te van a identificar a ti qué clase de fruta tú te estás comiendo. Aleluya. Entonces, después, ¿saben qué? Yo creía, yo creía, tú creías, pero no es así. Te salió al revés. Por no mirar bien. O sea, por sus frutos lo conocer. Perseverar hasta el último día de tu vida en la obediencia, amor y fe a Jesús. Perseverar hasta el último día de tu vida en amor, obediencia y fe a Jesús. ¿Está escuchando eso? El que persevere hasta el fin ese será salvo. Hay que perseverar, Señor. de tu vida y no los demás de tu vida y no De tu vida